Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Será que estamos cada vez más cerca del día cero? Aquí te decimos lo que ha informado la Conagua. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Noviembre se ha vuelto un mes clave para el Valle de México y la crisis climática que se está viviendo. La Conagua alertó que el almacenamiento del sistema Kutzamala solamente alcanza para suministrar agua hasta el 26 de junio de 2024. ¿Qué específicos? Y es que las presas están presentando su nivel más bajo de llenado reportado en más de 40 años, reduciendo el suministro de agua de 12.2 a 9.2 metros cúbicos, por lo que buscarán extenderlo lo más que se pueda hasta la próxima temporada de lluvias. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, las aguas cálidas del Océano Pacífico en combinación con el fenómeno El Niño han provocado periodos largos de sequía, además de olas de calor y un déficit de precipitaciones del 30%. Nomás acuérdate cómo estuvo de bipolar el clima en este año. Las tres principales presas de Kutzamala, que abastecen una cuarta parte de la población de México, cuentan con un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos y según cálculos aplicados al seguimiento de las extracciones, se estima que el agua podría agotarse para el día 20 de abril. Déjanos en los comentarios si ya estás haciendo algo para evitar gastar agua. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. La Organización Mundial de la Salud solicitó a China el día de ayer un pedido oficial de información sobre un aumento sumamente preocupante de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía infantil. Y más tarde se informó que China no detectó patógenos inusuales o nuevos relacionados con un repunte de enfermedades respiratorias, aunque reporteros tienen otros datos, pues dijeron haber visto a varios padres con sus hijos en la sala de espera del Hospital Infantil de Beijing. Y como nunca puede faltar la señora chismosa, algunas salieron a decir que efectivamente sus hijos presentaban síntomas de neumonía. En el norte de China se detectó un incremento de las enfermedades de tipo influenza desde mediados de octubre en comparación con los datos de los tres años anteriores. La Comisión Nacional de Salud declaró la semana pasada que el repunte de las enfermedades respiratorias se debía al levantamiento de las restricciones anticovid y a la circulación de otros patógenos conocidos. En otras noticias, la mañana del jueves encapuchados agredieron a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, por lo que tuvieron que desalojar las instalaciones. A través de redes sociales pueden observarse cómo los llamados porros comenzaron a golpear alumnos con tubos y palos, al parecer porque trataban de evitar que se diera el informe anual. En noticias internacionales, cinco personas, entre ellas tres niños, fueron hospitalizados el jueves tras un incidente grave en Dublín, así lo informó la policía irlandesa, mientras la prensa habla de un ataque con un cuchillo. Todo esto ocurrió cerca de una escuela y se dio a conocer que un sospechoso fue detenido. ¿Y en los deportes? Sí, sí, mucho se habló de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero no hay que olvidarse de los Parapanamericanos, pues este jueves la mexicana Jessica García, seleccionada nacional de Para Taekwondo, se colgó la medalla de plata que le ayudará a seguir sumando puntos para conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, competencia a la que calificarán las mejores seis ranqueadas. Recordemos que Jessica se convirtió en la primera campeona mundial mexicana de Para Taekwondo conquistando una medalla de oro tras vencer 3-1 a la egipcia Salma Ali el pasado mes de septiembre en Veracruz. ¡Muchas felicidades! El dato que cambiará tu día Si estás escuchando este podcast, seguramente es porque eres de las personas que prefiere escuchar la información que leerla, o de los que prefieren escuchar un audiolibro a leerlo. Y la verdad es que esto nos lleva a una pregunta. ¿Es lo mismo leer que escuchar un audiolibro? Al parecer para el cerebro, sí. Resulta que se hizo un estudio en la Universidad de California donde se registró la actividad cerebral de personas que leían un libro y personas que lo escuchaban, donde notaron que se activaban exactamente las mismas regiones. O sea que el cerebro procesa igual la información si ésta es leída o escuchada. Así que ya no tienes pretexto para no leer un libro o escucharlo, como tú prefieras. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!